Música Música Isaías 58 dice entonces te deleitarás En Jehová tu Dios siguió Te haré cabalgar sobre las alturas Viene el día en que vamos a volar iglesia Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy mi Señor Oh, no me deleito Jehová mi Dios Tú te harás cabalgar sobre las alturas No me deleito Oh, no me deleito Jehová mi Dios Tú te harás cabalgar sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré Y te veré tal como eres Y en el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré tal como eres Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Oh, gloria Ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti mi Señor Me has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy mi Señor Oh, no me deleito Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Oh, no me deleito Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar sobre las alturas Y en el día en que yo volaré Y en mis alas yo levantaré Y en el día en que yo volaré Y te veré tal como eres Y el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y el día en que yo volaré Y te veré tal como eres Tu novia fue sacada De entre los esclavos Tus siervos y doncellas La prepararon Y de ti oh rey Se enamoró Conquistó tu corazón Su deleite Entrar ante ti oh rey Le dejó una corona Y un vestido celestial Y proponerá Y hoy estamos adorados Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Porque nuestro corazón En el aire Podremos adorar de cara a cara Por su nombre es médico Y hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Gloria a Dios Ahora usted Nuestro corazón Nuestro corazón suspira Nuestro corazón suspira Conquistió cuando nos llamó Cuando nos llamó Eramos un pueblo sin valor Y ahora Y entramos Y tentamos Y traemos nuestras danzas de amor Nuestro corazón Y por su nombre es médico Y por su nombre es médico Y hoy estamos adorados Su majestad Por su amor Y su bondad Y traemos hoy Antes de su altar Traemos cánticos de amor Y hoy estamos adorados Y hoy estamos adorados Y hoy estamos adorados Y hoy estamos adorados Su maristad, su amor y su bondad Y a mi soy, antes su andal ¡Vamos! Gracias por ver el video.